buen día gente como están bueno esto es un nuevo vídeo para el canal estamos acá en la guardería lunch en el tigre vamos a pescar unos buenos para ti con nuestro amigo guía franco acá me invitó mi amigo david mateo así que bueno ya cargamos las cosas tenemos la la lanchita acá son las cinco y media de la mañana así que buen día buen día buen día franco como andamos todo tranquilo volvimos volvimos en busca de los de las bestias a dónde vamos a ir hoy al canal buenos aires vamos a sacar unos buenos para ti bien ahí espectacular así que bueno bienvenido acá estamos con nuestro amigo david todos bien tenés sueño hermano decime cómo es eso que no queremos madrugar más que me dijiste yo no quiero más decime eso no nunca 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 no dijiste eso bueno bueno diga gente buena pesca vamos a tener un día muy lindo espectacular un nuevo amigo mateo de concordia vive acá en buenos aires vamos a pescar uno bueno para ti así es espectacular papá muchas gracias vamos a cargar las cositas y y nos vemos en el río vamos 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 y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Ahí está, ahí está, vamos, 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 mira, 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 vamos, arriba, bien, señores, un poco de drama, se escapó acá lo de la lancha, lo fue a copiar mi amigo y se escapó, seguimos con más pesca, ay Dios, que bronca que tenga, cada vez que vos decís que es grande se escapa, tenía ojos así, no te puedo creer, que bronca que tengo, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, seguimos, lo va a copiar y se escapó acá, bueno, seguimos, iba a tomar jugo y picó, muy lejos están picando, muy lejos, muy lejos, que pescador de primera, pescador de primera, bueno, seguimos acá, cambiamos el lugar, lindo patichito, medianito, 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 pero bonito, bien ahí, adentro, vamos papá, yendo patichito, gracias muchachos por el apoyo, vamos Claudio, vamos, sacamos una fotito y al agua, vamos, bueno gente, vamos a la devolución, miren, este patichito más grande que David, miren lo que es David, miren lo que es este patichito, te come, te come, te come, bueno, lo vamos a liberar, linda pelea, hermoso patichito, señores, ahí se va, eso, a las profundidades, muy bien el equipo, bien fraco, tuviste un toque, franco, bueno, un poquito viene picando, a ti, por ahí todo bien, a ver, permiso, a ver que están haciendo la muchachada, ¿y? ¿y? ¿no? ya se iba a dar, a ver cómo está, déjame grabar ahí, eh, que equipazo, opa, espectacular, y acá el señor algo entiende, ¿no? de la pesca o más o menos? a ver, más o menos, a ver el equipito, perfecto, dejame enfocarlo en el RIT, ¿qué RIT tenés? un BioMaster, BioMaster, ¿qué, Shimano? modelo CUNAN, no, que no es CUNAN, es CUNAN, ¿y la caña qué marca es? a ver, la marca SEC, ¿seg? ¿es de Alemania? sí, es de Alemania, capaz que se quede alguna acá en Argentina, son lindas, bueno, seguimos esperando el monstruo, The Monster, sí, vamos, ahí le picó a David, señores, el primer, qué grande, papá, primer, para ti, mira, miércoles, que te picó lejos, hermano, está grabando allá del otro lado al amigo, a dos cámaras estamos, qué grande papá, hermoso, la magia está intacta, David Wenzel, 12.000 kilómetros, para venir al río de la plata, a buscar el velero gris, no mira que picó eso también, pero se soltó, pero estoy viendo la magia del amigo, che, y dejé la caña ahí, ah, bueno, mirá que va a pegar la disparada, hermano, agarrate, mirá, qué grande papá, no, mirá para ti, qué sacó este hombre, hermano, vení, vení de Alemania, sacando los pescados acá, loco, no, pará, qué grande papá, a quién se lo va a dedicar, tiene alguna dedicatoria, muy buen bicho, hermano, te va a tirar agua, agarralo, agarralo, eh, Franco agarralo, agarralo, qué lindo papá, qué grande papá, aquí arriba, tranquilo, felicitación hermano, está con una caña, espectacular, mirá que es lindo bicho, qué lindo bicho, qué grande papá, los peró, el tipo, los peró, sentadito, con la cañita ahí, mirá el bicho que sacó, mirá el submarino que sacó a ti hombre, ahí está, mostrárselo a la cámara del, tremendo, no, felicitaciones, felicitaciones, muchas gracias, qué grande papá, qué jornada, eh, felicitaciones, muy bien papá, muy bien papá, la devolución, dale, qué grande David, muy bien, impresionante, impresionante papá, ahí le pico Franco, y Franco viene, viene, qué grande papá, está quedando sin vueltilla, si, te llevó mucho, si, tiraba, dejaba, agarraba, y pronto llegó fuerte, espectacular, a ver, por donde viene el bichito, bueno, lindo pati, viene con una línea, vamos a ver el tamaño de la anguila, se enredó, y el tamaño del pati, porque uno dice, anguila grande, pescado grande, y, puede fallar, mira, la anguila más grande que, que el pati, mira, miren, mira, jajaja, no, qué locura, no se puede creer, pero ataca, son tremendos, vamos al agua, vamos al agua, espectacular, seguimos, vamos, vamos, ahora hicimos otra paradita, ya nos estábamos yendo, bueno, vamos a tirar otro poquito las cañas, a ver si, sale algún buen pati más, así que, vamos a ver qué pasa, se levantó un poco el viento, ya es tarde, pero bueno, acá seguimos, vamos a ver si podemos mostrarle, algún otro, bichito, de acá del río de la plata, vamos, vamos el equipo, eh, no me afloje, no me afloje, parece que acá se afloje, que es grande, vamos, 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 ah, terminando el día de pesca, Mateo el que faltaba que grande papá el que faltaba Mateo, ahí está se levantó mucho viento que grande el tipo la última pasada como la batalla el tipo que nivel y las veces que le pegó ese pescado estaba volviendo loco le arrancó las muelas un momento pensaba que se iba a tirar agua lindo pescado miró que lindo pescado que lindo para ti papá que grande Mateo miró que lindo para ti para terminar el día de pesca que grande tu amigo también me mojó todo felicitaciones espectacular muy bueno papá muy bueno grande Mateo muy bueno nunca me tiempo de cuento espectacular papá muy lindo muy lindo patino que grande papá bueno gente damos por finalizado el día de pesca estuvo espectacular varios patí un monstruo que sacó el amigo David así que bueno gracias Franco nuevamente gracias a ustedes nos vemos muy pronto David te pasaste sacó el récord de la jornada y terminamos excelente con el patí de Mateo espectacular gracias muy bueno la pasamos muy bien así que bueno gente espero que les guste el video nos vemos chau 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 nos vemos chau 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 chau